Un joven landés, es decir, un marroquí, ha tenido la osadía de insultar a mi país y concretamente a la región en la que vivo. Porque, para quien no lo sepa, desde hace años soy residente canario y esta tierra me ha tratado tan bien que ya prácticamente me siento de aquí. La verdad es que dice cosas bastante feas, pero no os enfadéis que vamos a pasar un buen rato a su costa. De hecho, lo vamos a disfrutar. Yo creo que si él ve este vídeo no lo va a disfrutar tanto. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir. Acabo de ver un vídeo de un subnormal canario que ha estado grabando ayer, unos emigrantes que estaban llegando y demás. Y le quería mandar un mensaje a él y a todos los canarios que son como él. Os guste o no, van a seguir llegando gente, va a llegar todo lo que tenga que llegar aquí a España, van a llegar. Todos los que tengan que llegar, van a llegar. Vosotros no decidís quién llega y quién no. Vosotros decidís en vuestras casas. Entra en tu casa y decide, porque España no es tu casa. No, vas a decidir tú. No es nuestra casa. En realidad sí. No únicamente por lo que digan las leyes. De hecho, ya en el título preliminar, en el artículo 2, la Constitución es clara. Indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. De todos los españoles, no tuya. Y sí, decidimos sobre nuestra propiedad privada y sobre lo común decidimos también cuando hay elecciones. En Marruecos muchas decisiones no las tomáis vosotros. Sois una monarquía autoritaria. Ahora estáis de enhorabuena. Tenemos a un felón en la Moncloa que está encargado de que haya leyes migratorias laxas. Pero en otros países eso ha cambiado y en gran parte gracias a los marroquís. Como ha sido recientemente en el caso de Holanda. Nosotros decidimos sobre las políticas que se aplican y uno de esos asuntos son las políticas migratorias. Tú de forma ilegal no puedes venir aquí. Pero esto es solo el preludio. Aquí simplemente está poniéndose chulito. Lo que viene después es bastante divertido. Si ya os digo que nos lo vamos a pasar bien a su costa. Una cosa que se hace español y otra cosa que se hace el dueño de España. Que hay que diferenciarlo, ¿vale? Puede ser de aquí, pero tú no eres dueño de aquí. El que quiera llegar, que llegue. Aquí, a Francia, a Anglaterra, a China, a todos los lados del mundo. El que se quiera ir, que se vaya. Da igual la forma que se vaya para allá. Mira, eso ya no es problema vuestro. Vosotros meterse en vuestra vida... Yo entiendo que estáis en el tercer mundo, en Gran Canaria. Que no tenéis educación, que no tenéis formación, que sois gente retrasada mentalmente. Que yo lo entiendo perfectamente, pero... Amigo, amigo, ahora sí que me voy a divertir contigo. Has dicho que somos retrasados. Y que somos del tercer mundo. Marruecos obtiene pobres datos en Informe PISA, pero dice que es un diagnóstico útil. Participaban 79 países. Habéis quedado en el puesto 75. ¿Cómo decías que éramos? Que soy gente retrasada mentalmente, que yo lo entiendo perfectamente, pero... Vaya, los datos son racistas. Pero bueno, eso es el sistema educativo. Habrá que medir otras cosas como el cociente intelectual. Tú no sabes el balón que me has puesto en el pie. Aquí tenemos el cociente intelectual por países. En España estamos en color verde, que equivale a que estamos entre 86 y 100 puntos. ¿De qué color está Marruecos? Amarillo, entre 71 y 85. Vaya, la biología es racista. ¿Sabes que el promedio de los marroquís en España se consideraría prácticamente...? Bueno, mejor no lo voy a decir, lo que se consideraría. Digamos que haría falta educación especial. Pero luego ha seguido diciendo que somos el tercer mundo. Podría responder rápidamente diciendo que, claro, por eso los españoles emigramos a Marruecos y no al revés, ¿verdad? Pero tal vez, por eso del IQ no pillas el sarcasmo. Y además sería muy indulgente por mi parte. Vamos a comparar los países. A ver, aquí estamos comparando la economía de Marruecos y España. Marruecos tiene un PIB de 124.000. El de España es de 1.346.000. Más de 10 veces más. Pero vamos a verlo per cápita. Vaya, resulta que un marroquí en promedio ingresa unos 3.388 euros anuales. El español promedio, 28.280. ¿Cómo era eso del tercer mundo? Y el gasto en salud y en educación es que prefiero ni enseñarlo porque me da la risa. ¿En serio vas a hablar de tercer mundo, amigo? ¿En serio? Es que lo único en lo que estáis cerca es en el gasto militar per cápita. Y esto es así porque no solo sois un país que no respetáis los derechos humanos. Es que tenéis ocupado a otro país, que es el Sáhara Occidental. Es que no sabes dónde te has sentado tú. Oye, ¿y en esa ocupación del Sáhara Occidental, aparte de asesinar a gente con fósforo blanco y napalm, qué más estáis haciendo? Ah sí, traficar con droga. Hilo. El régimen marroquí ha convertido de manera sistemática las ciudades del Sáhara Occidental en centros de contrabando de drogas, inmigración ilegal y trata de personas. En esta imagen adjuntada se puede ver tanto la ruta de la trata de personas como de la droga. La organización española Caminando Fronteras, en su informe anual de 2023, indica que el régimen marroquí ha convertido las ciudades del Sáhara Occidental en centros de inmigración y trata de personas. Solo en el año 2023, más de 6.000 migrantes murieron mientras intentaban llegar a España, partiendo desde las ciudades y aguas del Sáhara Occidental, 18 víctimas por día, lo que supone aproximadamente el 90% del total de víctimas migrantes a España. Normal que te indignes tanto cuando un canario protesta sobre la trata de personas. Las mafias marroquíes se están forrando a partir de este drama. Vamos a ver cómo continúa el amigo. No todos los canarios, algunos sí, no tienen educación ni tienen formación, o sea que eso es gente detrasada o no, lo siguiente. Así que vamos a respetar la gente y la gente que llega, bienvenidos, bienvenidos. No hay más. Los que llegan, bienvenidos. Ah, vale, no todos, no todos los canarios. No todos, no todos los marroquíes se dedican a hacer cosas como esta. Un magrebí atraca una tienda en Gran Canaria con un machete, pero lo importante para Antena 3 es la educación del atracador. Todos bienvenidos. Y vamos a ver qué hacen no todos, no todos los marroquíes. El 46% de los condenados por agresión sexual en España tienen nacionalidad extranjera. Los africanos, por no decir marroquíes, y en esto sí que no me voy a reír porque no me hace ni puñetera gracia, cometen el 20% de las violaciones en nuestro país a pesar de que, demográficamente, tan solo suponen el 2,4% de la población. Vaya con el aporte multicultural de los colegas de Jovenlandia. Vamos a ver qué más cosas hacen no todos, todos los marroquíes. No todos los canarios, algunos sí. Esta es la nacionalidad extranjera que más se encuentra en las cárceles españolas. Vamos a ver el mapa por países. Uy, oye, ¿esa no es la bandera de Marruecos? Tanto España, Italia, Países Bajos y Bélgica, la nacionalidad extranjera que más llena sus cárceles es la marroquí. No todos, todos los marroquíes. Y a ver qué más hacéis los no todos, todos los marroquíes. Aumenta la delincuencia de menas en Madrid, ya son 3 de cada 4 menores detenidos. Pero todos son bienvenidos. Pero aquí el amigo que tiene incontinencia verbal continúa diciendo barbaridades. Y el de ayer, espero que no tengas el niño ese, que estoy viendo que tienes un niño que va a nacer, pero que no nazca. Porque es que tú no, tú no le vas a dar un buen ejemplo a un niño. Con lo cual, te deseo, le pedo a mi Dios, le pedo a nuestro Dios que ese hijo no nazca. Subnormal, te las pagas, ¿qué pagas? ¿De qué pagas estás hablando? Buen maometano, deseando un aborto. Muy creyente no has de ser, porque las religiones del libro tienen en común que se oponen al aborto. En general, los musulmanes no están de acuerdo con el aborto y lo consideran haram prohibido. Ni siquiera para ser musulmán eres bueno. ¿Y por qué digo que es mejor reírse de él que enfadarse? Porque hay que enfadarse con lo que tiene capacidad de afectar a tu vida. Y de igual forma que el estornudo solo es un síntoma de la enfermedad, que sería la gripe, o un catarro, este tipo solo es un síntoma de la enfermedad, que es el PSOE, que es el partido de las puertas abiertas. Es más, mirad esto. Los inmigrantes ilegales acampados por el gobierno en un cuartel de Madrid. ¡Viva Pedro Sánchez! Viva Pedro Sánchez gritan varios inmigrantes en agradecimiento al presidente del gobierno por haberles alojado en España. Estamos hablando de inmigrantes ilegales. Estas son las nacionalidades extranjeras más numerosas en España, los marroquís en primer puesto. Y el mayor grupo de inmigrantes con derecho a voto son los marroquís. Además de ser el grupo que más se está regularizando y obteniendo la nacionalidad. ¿Por qué este chico está tan envalentonado diciendo estas barbaridades del país que entiendo que le ha acogido ya que hablan español? Nuevamente, él solo es un síntoma. El problema son todos esos progres endofóbicos que odian a España. Que dicen que el racismo va de arriba a abajo y, por lo tanto, él, al ser de una minoría, no estaría cometiendo un delito de odio, a pesar de las barbaridades que está diciendo sobre los canarios, porque él es un pobre oprimido. Él llega aquí, se encuentra el panorama de los españolitos progres y se viene arriba. Que, a su vez, son esos españolitos progres, al igual que los marroquís nacionalizados, los que luego votan al PSOE. Ser español es un privilegio. No es lo mismo ciudadanía que nacionalidad, aunque a la ciudadanía la llamemos nacionalidad. Mal hecho. Ser de una nación implica que tú eres parte de esa idiosincrasia, que tú tienes un arraigo. La ciudadanía es simplemente que tú tienes un documento de identidad. Punto. Y este no es un español. Una persona podría venir de Argentina, por ejemplo, integrarse y, con el cabo de los años, sí que acabaría perteneciendo a la sociedad española. Aquí estamos hablando de otra cosa, cuando, para empezar, odia al país que le ha acogido. Sin darse cuenta que el país que él dice defender no le ha garantizado unas condiciones de vida dignas y se ha tenido que marchar. Porque partamos de la base de que yo no estaría en un lugar en el que no estoy a gusto. No entiendo si no les gusta España qué hacen aquí. Y sobre el caso de Canarias, comunidad en la que resido desde hace tiempo, aquí te puedes encontrar gente de la India, de Alemania, de Inglaterra, peninsulares, hay una gran comunidad de cubanos y venezolanos, también hay sus saharianos, y oye, qué casualidad que siempre los problemas los traen los mismos. Bueno, como decía este chico, no todos. No vayamos a generalizar. Ya con decir no todos puedes soltar cualquier barbaridad, cualquier barbaridad que te venga a la cabeza, ¿no? Resulta que, curiosamente, a quien todo el mundo tiene manía es a los marroquíes. El indio que tiene una tienda de informática le tiene manía a los marroquíes, no tiene nada que ver con que le entren a robar. El chino que tiene un bazar también le tiene manía a los marroquíes, ¡qué mala suerte! Los canarios y los peninsulares también les tenemos manía, no tendrá nada que ver con las barbaridades que le dicen a las chicas o que les metan mano. No todos, no todos. ¡Qué mala suerte! Y con el mapa que veíamos antes también resulta que en Bélgica les tienen manía. Con estos tipos insignificantes lo que hay que hacer es reírse de ellos. Pero ojo, tomar nota también de lo que está pasando. Y saber identificar cuál es el problema. El problema es quien lleva a cabo esta política de puertas abiertas. Una persona que odia a España no debería estar aquí. Y una persona que accede de forma ilegal tampoco. Y por supuesto que en el lugar de venir a dar un servicio, en lugar de venir a contribuir, se dedica a delinquir o a vivir de las pagas, debe ser inmediatamente deportado. Y no voy ni a aclarar que eso no es racismo o xenofobia porque no voy a entrar en el juego estúpido de la izquierda de tener que pedir perdón o poner excusas para decir algo que es de sentido común. No me da la gana. Cualquier persona que delinca, fuera. Y ese estado elefantiásico del bienestar, ese estado de paguitas que crea un incentivo perverso, debe desaparecer. Pero no únicamente por el tipo de personas que atrae, sino porque no es justo que las personas que se esfuerzan tengan que mantener a las que no lo hacen. Por supuesto, debe existir un principio de necesidad y no se puede dejar tirado a quien necesita ayuda. Siempre y cuando esté justificado. Que yo sepa, estas personas no tienen ningún tipo de discapacidad. Aunque viendo otra vez este mapa, puede que sí. Y son perfectamente válidas para trabajar. Con lo cual no deben recibir ningún tipo de ayuda. Que se busque en la vida. Y si no encuentran nada, mira, tienen su país, pueden volver allí. Que es tan maravilloso que seguro que les brinda las oportunidades que este malvado país fascista, racista y xenófobo no les da. Que hablando de racismo, yo más de una vez he visto parejas conformadas por un español y una mujer africana o de origen africano. Curiosamente nunca he visto un marroquí con una subsahariana. A ver si los racistas vais a ser vosotros. Caza a los negros en Marruecos. Elena Maleno denuncia la escabechina brutal de Marruecos contra las comunidades inmigrantes. Así que nada, ala tonto, disfruta del café y que te aproveche. ¿No querías taza? Pues toma taza y media.